Un cordial saludo a mis amigos que me siguen en este tutorial de ideas en acrílico. La vez pasada habíamos comenzado con una serie de videos de texturas o cómo se hace. Entonces vimos cómo se hace un cielo con nubes, cómo se hace un mar, un oleaje y quedamos de... Luego vimos cómo se hace una superficie de madera. Para hoy tenemos cómo se hace un mármol, una superficie de mármol. Sí, cómo se recrea, cómo se hace una textura de mármol. El mármol puede ser de diferentes tonalidades. Vamos a manejar aquí un mármol cálido. Aquí manejamos una pintura muy líquida. No bien se está secando, empezamos a crear una serie de vetas. Vamos a probar con... Vamos a seguir con la esponja. Ya con estas manchas... Ya con estas manchas... Podemos empezar a manejar el blanco. El blanco pues es muy importante. Prácticamente el blanco está en todas las texturas de mármol. Siempre está presente el blanco. Después de ese manejo de blanco... Retomamos nuestro color inicial. Vamos a intentar con el pincel. A ver cómo nos va. Vamos a intentar con el pincel. Y a partir de ahora les vamos a dar una expresión mucho más libre, empezamos a soltarnos mucho más. Entonces aquí lo que se ha hecho es ya teniendo como valse nuestro color cálido, el manejo del blanco, las luces, se ha trazado como toda una serie de caminos muy libremente por donde va la veta, la veta del mármol. Se puede manejar también esta parte con pincel bastante seco, como aquí, y se va sombreando, se va el pincel, se va haciendo fuerza sobre la tela para ir disolviendo la línea que está muy marcada. Por ejemplo, acá podemos ir disolviendo con agua también para dar diferentes calibres, diferentes matices a la línea. Todo esto es muy fácil, aquí por ejemplo, aquí acabamos de borrar un poco, a manera de enseñanza aquí, estamos borrando un poco la línea para que no exista esa continuidad, para que la línea se vuelva de pronto impredecible, de pronto está, de pronto no está. Ir creando claros, ir creando zonas oscuras, en este caso ir creando claros. Podemos acentuar con blanco o también solamente con el pincel húmedo, con el pincel mojado, ir creando, ir limpiando, llamemos así, ir limpiando. Podemos también con blanco, ir acentuando las luces, ir buscando nuevas luces. Con buena cantidad de agua. Esto con el objeto de ir blanqueando en la medida que quiera uno. En la medida que se quiera blanquear más la superficie de mármol, pero dejando ver la transparencia. Yo creo que con esto nos podemos despedir. Aquí podemos seguir matizando y creando nuevos efectos, nuevos colores. Aquí, por ejemplo, se nos formaba algo muy interesante con el blanco. Cuando yo les decía de utilizar el blanco e ir limpiando, sí, efectivamente, aquí el blanco nos creó un efecto diferente, unos trazos diferentes. Aquí acabo de crear unos, ir recorriendo caminos, ir agrietando más. El blanco nos está creando aquí nuevas grietas. Aquí, en la medida que va secando, ahí aparece la grieta. Como nos hemos dado cuenta, es importante trabajar, hacer todo este trabajo con la tela húmeda. Bueno, amigos, ya con esto he vuelto aquí, con el pincel seco, dar unos toques finales, hasta donde yo quise aclarar, ya, hasta donde quise aclarar esta superficie. Yo creo que podemos dejar ahí, esta es una superficie de mármol que, lógicamente, ustedes pueden manejar en los colores, los colores deseados. Esto es un ejemplo, simplemente un ejemplo. Muchas gracias y acompáñenme, por favor, con la continuación de este tutorial. ¡Gracias!